Gracias por ver el video. Y Albert, que nos han ayudado a desarrollar todo el proyecto. Ahora os vamos a explicar de forma, intentaremos muy sucinta todo el proyecto, porque es un proyecto que, como veréis, nos ha llevado casi dos años y es un proyecto académico, como ya dije antes, pero que tiene, o nuestra pretensión ha sido que tenga una repercusión en la profesión. Hemos intentado de que las conclusiones y también el decálogo pudieran servir no solo a la academia, sino también a los profesionales del ámbito de la comunicación de emergencias. Por tanto, empezamos. Básicamente, haremos en estos cinco puntos un resumen muy rápido que nos vamos a ir partiendo de forma, diríamos, intentaremos amena los cuatro. Este proyecto, básicamente, ha analizado tres emergencias, una local, una internacional y una de ámbito nacional-estatal. La primera fue la emergencia, una nube tóxica en Igualada, en una población cerca de Barcelona, en febrero de 2015, una nube tóxica que era muy, veremos después, tuits, era muy llamativa, digamos, desde el punto de vista visual y que la gestión de esta emergencia, pues, podríamos decir, no sé si ligado con lo que decía ahora Benoit Rammaker, con la idea de que era una crisis local y que fue muy bien gestionada, lo veremos ahora, desde el punto de vista, básicamente, de Twitter y Facebook. Nuestra investigación, básicamente, ha estudiado Twitter, pero también ha estudiado un poco Facebook. La segunda gran crisis que hemos estudiado es una crisis estatal, una crisis mucho más dilatada en el tiempo. Es una crisis que, como bien conocen, fue la crisis de la enfermedad del ébola. Recordarán que durante casi medio año estuvimos en vilo sobre el tema del ébola. Hubo una contaminada, Teresa Romero, se acordarán, una enfermera. Y, bueno, la repercusión que tuvo todo esto en redes fue realmente muy interesante y también lo hemos estudiado. Y, finalmente, la emergencia, una emergencia que, como sabéis, fue provocada por el piloto de un avión de la compañía German Wings que salía de Barcelona. ocurrió en marzo de 2015 también y analizamos todo el impacto que tuvo en redes este desgraciado accidente que, bueno, que fue analizado, digamos, de forma muy rigurosa y que fue el que tuvo más, digamos, el cuerpo más importante de tweets y de posts en Facebook. Simplemente, ya sé que la gente que estáis aquí sois muchos del ámbito profesional, pero también me gustaría hacer hincapié en algunas ideas del ámbito teórico, porque creo que es importante también. Estamos en una universidad y creo que esto es significativo. Me gusta decir siempre que los medios difunden y multiplican el conocimiento colectivo, digamos, sobre el peligro, pero sobre todo sobre el riesgo y la inseguridad visible. Esto lo dice un sociólogo que se llama Gil Calvo y que creo que, de alguna forma, Enrique da con la idea esta de que, sobre todo, los medios de comunicación y Twitter y Facebook no dejan de ser unos medios de comunicación, lo que hacen es multiplicar este conocimiento colectivo sobre este peligro y esto nos conlleva otras ideas. Estos nuevos medios, de alguna forma, nos permiten nuevas interacciones, nuevas oportunidades para la información en situaciones de emergencia, pero también, y nunca mejor dicho, nuevos peligros y ahora veremos algunos de ellos. Esta aproximación a los nuevos medios necesita también de una cierta profundidad y no siempre de un determinismo tecnológico que muchas veces es el que nos manda. De hecho, yo creo que estamos en un buen lugar para reivindicar que tenemos que ser la gente de comunicación o la gente que hacemos contenido, el que o los que debemos llegar un poco a la voz cantante en el ámbito de las tecnologías. Fijaros que muchas veces lo que acaba pasando es que los tecnólogos, el determinismo informático, nos acaba diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer o cómo las plataformas tienen que ser y cómo no tienen que ser. Y muchas veces es por su ímpetu, digamos, de los tecnólogos, de los informáticos, pero muchas veces también es por culpa nuestra, por culpa de los comunicadores que no nos acabamos de creer en nuestro ámbito. Entonces, yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente. Y finalmente, decir que en el campo de la comunicación de emergencias no estamos solos y que hay internacionalmente muchas investigaciones, muchos papers que mis colegas y yo hemos podido leer y que ya avanzan algunas ideas de las que vamos a exponer y que nos han servido también como punto de referencia. No vamos a ser tan pretenciosos de decir que estamos solos ante el peligro. ¿Continuamos? Sí, bueno, a continuación os explicaré brevemente en qué ha consistido la metodología de este proyecto. Como veis, estas son algunas de las fases en que se ha dividido y me gustaría destacar algunas cuestiones. Para empezar, veis que hay un análisis de actores relevantes y un análisis de plantas influyentes. Esto quiere decir que en un primer nivel hicimos nosotros mismos una preselección de aquellos perfiles que deberían haber gestionado a la emergencia, es decir, que deberían haber publicado en cada caso. Por poner un ejemplo, pues el Ministerio de Sanidad debería haber publicado en el caso del Ébola, pues por tanto era un actor relevante. Y en cambio, los participantes influyentes son aquellos que finalmente sí que publicaron, fueran actores relevantes o no. Eso es la emergencia. Bueno, estas dos fases más cuantitativas del análisis se analizaron sobre el total del universo de análisis que ahondaré en ello más adelante en esta presentación. En cuanto a análisis de las fases significativas, que es cuantitativo y cualitativo, se hizo un doble análisis. Un análisis más superficial del universo de análisis completo, un análisis más en profundidad de la muestra de análisis, que también más adelante explicaré cómo se extrajo. Y por último también hicimos un análisis de ontológico, este se hizo únicamente sobre la muestra de análisis, ya que sobre el universo hubiera sido demasiado amplio. Y por último también realizamos una entrevista en profundidad con algunas personas responsables de gestionar la comunicación de emergencias. En cuanto a los actores analizados, bueno, nos hemos basado en la teoría general de la comunicación política, en autores como puede ser Macho Lenny, y nos hemos centrado en tres grupos principales, mediáticos y públicos, por encima de todo, pero también en perfiles ciudadanos. También hemos visto cómo la ciudadanía responde ante emergencias, en el caso de Twitter. En cuanto al universo de análisis, como ya he dicho, la muestra está constituida por más de 3 millones de inputs, pero si lo miramos en tweets únicos analizados, es decir, eliminando retweets y demás, en el caso de Bola en España analizamos cerca de un millón y medio de tweets, en el caso del accidente de German Wings, cerca de 300.000 tweets, y en el caso de Igualada, 7.000 tweets. Como he dicho, estos son tweets únicos analizados, pero en cuanto a inputs teníamos algo más de 3 millones de inputs, y este universo de análisis se estableció acorde a las fechas que el doctor Ponta ha presentado antes, y también acorde a unos hashtags y palabras clave concretas a través de las cuales pudimos extraer estos tweets. Bueno, en cuanto a las variables cuantitativas, aquí están todas las que hemos utilizado, pero resaltaré algunas de las más importantes que hemos analizado para cada perfil. Para empezar, hemos recogido el número total de tweets que publicó cada uno de los perfiles que gestionaron la emergencia, que publicaron sobre la emergencia. De cada tweet hemos extraído el número de seguidores siguiendo que tenía exactamente ese actor en el momento de publicar el tweet. Esto nos sirve para ver la evolución, si durante la emergencia consiguió no solo llegar a la ciudadanía, sino también ganar el número de seguidores o no. También hemos mirado el número de retuits y favoritos que consiguió cada uno de los tweets que publicó. Esto nos sirve para saber la relevancia, el impacto que logró en redes sociales, si consiguió realizar su mensaje o no. También hemos observado a nivel de cómo publicaban el número de enlaces que compartió, el número de menciones y hashtags que usó y también todo el contenido multimedia compartido. Es decir, hemos medido cuántas imágenes, gits, vídeos compartió de forma informativa cada uno de los actores. Y yo diría que estas son las variables más relevantes de cuántas hemos utilizado. Para sacar la muestra de análisis, para refinarla, como hemos dicho, teníamos muchos tweets, más de un millón y, por tanto, no era posible analizarlos todos en profundidad y para poder hacer análisis en profundidad creamos una herramienta que denominamos The Discussion Indicator que se basa básicamente en dos criterios, un criterio temporal y un criterio de relevancia o impacto. El criterio temporal consiste en establecer el día, hora y, a ser posible, también minutos exactos en los que se produjo el pico de conversación, es decir, en los que se publicó más en Twitter sobre cada una de las emergencias. Ese es el criterio de temporalidad. Y, en cuanto al criterio de relevancia, se trata de, una vez establecido este margen temporal, extraer únicamente aquellos tweets que consiguieron mayor número de retweets y favoritos. Como cualquiera que utilice un poco Twitter sabe, a nivel de realización es más importante el retweet que el favorito. Por tanto, nosotros, a explorar un poco el universo de análisis, hacer una exploración bastante amplia, establecimos nuestro criterio que era, solo analizaríamos aquellos tweets que tuvieran mínimo 50 retweets y 10 favoritos. Todos los que estuvieran por debajo de estos criterios quedaban fuera del Top Discussion Indicator. Por tanto, establecido este criterio, en el caso del Ébola conseguimos reducirlo a 1.115 tweets, que estaban todos situados en el día 7 de octubre. Como la muestra era tan grande, en el caso del Ébola no se pudo establecer horas y minutos de chatos, así duraba todo el día. En el caso de German Quinn se redujo de los más de 200.000 exactos tweets que teníamos a 638 tweets localizados en estos periodos concretos, de 11 y media de la mañana a casi las 12 de la noche del día 24 de marzo. Y en el caso de la Explosión Química de Igualada teníamos más de 7.000 tweets y se redujo tan solo a 31 tweets, que eran los más relevantes, y estaban situados entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche. En cuanto al Top Discussion Indicator, hay que destacar que nosotros no buscábamos obtener una muestra representativa, sino una muestra relevante, obtener lo más relevante de cuanto se haya publicado. Aunque después comprobamos, cuando hicimos análisis de doble nivel, que la muestra también era representativa, es decir, que el Top Discussion Indicator nos mostraba las tendencias de lo que después comprobamos en la conversación global. En cuanto a este gráfico, comprobamos cuál es el pico de conversación sobre el Ébola, que está situado donde hemos indicado, y si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos en cuanto a la tipología de mensajes, ya podemos sacar una conclusión clara que veremos que se repite en los tres casos, y es que realmente hay pocos actores que publiquen tweets únicos en Twitter. Como vemos, la mayoría son retweets y, en cambio, hay pocos mensajes, es decir, pocos tweets únicos, es decir, que realmente no hay tantos actores publicando de forma activa, sino que además tiene un comportamiento pasivo de retuitear contenido. En la gráfica y en el language observamos lo mismo, cuál es el Top Discussion Unit, que como vemos son puntos muy claros, es decir, hay picos de conversación y después la conversación prácticamente o se finaliza o se mantiene de forma muy residual. Y en cuanto a si pasamos también a la siguiente diapositiva, vemos otra vez la misma tendencia de tipología de tweets. El retweet es el rey en Twitter, es decir, lo que más se produce. Y si pasamos al caso de igualada, observamos exactamente lo mismo. Aquí vemos que la conversación es más breve, pero sí que los picos, aunque hay un pico mucho mayor, no son igual, no finalizan de una forma tan brusa, sino que se mantiene igual durante un día más, un mayor periodo de tiempo. Pero en cuanto a la tipología de tweets, observamos otra vez lo mismo. El retweet sigue siendo lo que más se produce en el caso de esta conversación. En cuanto al análisis cualitativo, debemos señalar que es una metodología que hemos adaptado de un autor belga, Van Der Bist, que lo utiliza para analizar el caso de los atentados de París. Nosotros lo hemos adaptado, lo que él apunta y lo hemos utilizado para el análisis de estos tres casos. En cuanto a la fase de alerta, es la fase en la que los actores mediáticos e institucionales principalmente, pero no únicamente, informan sobre la emergencia y dan nuevas informaciones sobre el caso. La fase emocional es cuando se busca empatizar con las víctimas, es decir, cuando se hacen las muestras de condolencias y demás tipos de mensajes que suelen abundar bastante, sobre todo por parte de la clase política en Twitter. La fase de transición son aquellos mensajes que combinan ambos tipos. Esos mensajes informativos, porque también tienen un hashtag emocional, con dolencias o víctimas o este tipo de elementos. La fase de racionalización es una fase interesante, ya que se trata de identificar el hashtag que vertebra toda la conversación en Twitter. Por ejemplo, en el caso del Ébola, había un hashtag muy claro que era salvemos a Excalibur. Claro, ese hashtag ya nos indicaba por dónde iba la conversación, nos indicaba que Teresa Romero, la afectada, no era el elemento principal de conversación, sino que era su mascota Excalibur, elemento principal. En el caso de German Wings, por ejemplo, el hashtag principal era el propio German Wings, es un hashtag igual, más genérico, y por lo tanto, no nos indicaba de una forma tan clara por dónde iba la conversación. En el caso del Ébola era muy claro. La fase de interés es aquella fase en la que no se busca hablar de la información, sino que el emisor del tweet lo que pretende es centrar la atención hacia él mismo. Por ejemplo, cuando los medios de información, de comunicación, publican fotografías que no tienen realmente un carácter informativo, sino tal vez sensacionalista, y por lo tanto, lo único que pretenden es centrar la atención hacia ellos mismos y ganar visitas, pero no realmente están transmitiendo una información hacia la ciudadanía. Por último, la fase de desestructuración es aquella fase en la que un poco se desestructura el hashtag global y surgen críticas en torno a lo que ha sido el global de la conversación. Por ejemplo, en el caso del Ébola, la fase de desestructuración es una actitud de aquellas personas que protestaron porque el elemento central de conversación fuera la mascota Excalibur y no Teresa Romero. Y bueno, con esto ya os dejamos con el asistio ontológico que explicará mi compañera Gemma. Bien, pues yo voy a explicar brevemente la parte que hicimos también de análisis cualitativo la parte deontológica. Como veis aquí, básicamente, para establecer estos principios, nos hemos basado en los estudios de Carles Pon y de Salvador Alsrius. Como veis, básicamente, son cuatro, que son el de responsabilidad, el de verdad, el de justicia y libertad. Cuando analizamos en qué consiste el principio de responsabilidad, básicamente, tiene que ver si tanto actores institucionales o mediáticos priorizaban la ayuda humanitaria, si existía una invasión de la intimidad de los familiares de las víctimas, si se protegían los menores y si se metían o había una difusión de escenas de dolor y sufrimiento que, como veremos, se repetía bastante. El principio de verdad, básicamente, tiene que ver con el nivel de fidelidad que el periodista muestra a la hora de contar estos sucesos y, por lo tanto, nos fijábamos si había datos exactos y el nivel de rigor que mostraban los distintos actores a través de las publicaciones en Twitter. En cuanto al tercer principio de justicia, básicamente, tiene que ver con la imparcialidad e inclusión de los puntos de vista, o sea, que aparezcan como los diferentes responsables de las emergencias. Finalmente, el principio de libertad que tiene que ver con que se garantice la circulación de los mensajes, que la tarea profesional de los periodistas realmente se pueda ver. Bien, otro de los apartados que vamos a explicar y la parte como más importante del proyecto, evidentemente, son los resultados y conclusiones que, bueno, ya veis que tendrán que ver con todo lo que hemos explicado a nivel metodológico y dos de los resultados más significativos que explico también relacionados con el análisis deontológico, tienen que ver básicamente con actitudes muy distintas respecto a los actores institucionales y los actores mediáticos. Digamos que los actores institucionales sí que respetaron estos códigos deontológicos que hemos dicho, tanto en el caso de Ébola, también de Igualada y de German Wings. Por ejemplo, en el caso de Ébola, destaca el Comité Especial para la Gestión de la Enfermedad por el Virus del Ébola porque respetaba el principio de responsabilidad en tanto que ofrecía datos telefónicos, también correos electrónicos e iba compartiendo información sanitaria muy específica digamos para, pues eso, explicar para cómo evitar el contagio del virus y ayudar en este sentido a la población a que tuviera más información sobre la enfermedad. Y también, por ejemplo, la Policía Nacional y Guardia Civil advertía sobre la difusión de bulos y rumores en cuanto a esos nuevos contagios que en realidad no existían. En el caso de German Wings también un poco lo mismo porque estos actores institucionales básicamente también daban contactos telefónicos para que los familiares pudieran acudir a obtener más información, también enlaces a páginas web específicas para ir actualizando las novedades que se conocían. Y en el caso de Igualada destaca el actor institucional de Emergencias de Cataluña que iba narrando tanto en catalán como en castellano la información que les iba llegando. Y también daba información específica sobre, por ejemplo, los componentes de la nube tóxica. Bien, después, como os decía, uno de los otros resultados respecto del análisis deontológico es que a los actores mediáticos vulneran dos de los cuatro principios que analizamos, que son básicamente el de responsabilidad y el de verdad. ¿Por qué decimos eso? Pues porque se recrean en el dolor y sufrimiento de las víctimas, sobre todo, como veréis, en el caso de Germán Wings y recurren al sensacionalismo mediante imágenes y también historias de los supervivientes. En el caso de l'évola, por ejemplo, se prioriza el sensacionalismo y dramatismo de la enfermedad, también a través de lo que explicaba Guillem Suau del perro de Excalibur, de la persona infectada, pues también se metían, se compartían vídeos donde se decía que la mascota no debía ser sacrificada, por eso decimos que se aumentaba el dolor que ya de por sí existía. Es interesante mencionar algunos ejemplos de Germán Wings, sobre todo, digamos, que se mostraban imágenes de los familiares, por ejemplo, cuando iban llegando al aeropuerto de Barcelona, aunque podemos decir que tampoco era estrictamente necesario y también se explicaban historias de eso, de las personas que habían fallecido, dando información como edad, estado civil, un poco la historia, porque viajaban en el avión. Y claro, había como una personalización hacia las víctimas que hacía identificar más y la idea es además de morbosidad. Bien, y en el caso de Igualada, sí que es cierto que los actores mediáticos estatales no hacían un seguimiento, digamos, se limitaban a dar la información que conocían, no muy bien detallada en el caso de medios más locales, sí que, por ejemplo, hablaban de cosas más concretas, pero también incrementaban la gravedad de la situación mostrando imágenes de la nube y definiéndola también con adjetivos muy subjetivos, digamos. Aquí veis ejemplos de tweets, en ese caso de German Wings, de la foto de los familiares con evidentes signos de desesperación y también se compartieron muchas imágenes del lugar del siniestro a pesar que había una advertencia de que mejor evitar este tipo de imágenes porque tampoco aporta ninguna información nueva, no había supervivientes, por lo tanto las imágenes no podían dar más de sí. Me ha tocado hablar al último y trataré de ser más breve aún para poder ajustarnos al tiempo que creo que vamos un... Ya vamos tarde. Ya vamos tarde, ya vamos tarde. Una de las principales conclusiones que nosotros encontramos en la investigación es que, bueno, la conversación fundamentalmente en Twitter pero también un poco en Facebook sobre el caso de Lébola que fue un caso de nivel estatal en realidad no tuvo un carácter informativo y en cambio se observa que fue eminentemente emocional, es decir, los actores públicos en el Estado Español no lograron tener digamos una línea comunicativa que fuese directamente a informar a la gente acerca de las medidas que debía tomar, de la información que debía digamos tener en cuenta para poder serle útil y poder digamos comunicar eficientemente a la ciudadanía. Fueron conversaciones muy en torno a cuestiones emocionales a cuestiones que apelaban mucho a la emoción tanto de las administraciones públicas como de los medios de comunicación lo cual nos hizo percibir que en realidad muchas de las conversaciones que se virtieron en todos estos tweets tendían a cuestiones adyacentes más apelando hacia lo emocional y no realmente hacia lo informativo hacia lo útil. Muy pocas fueron las administraciones que pudieron tener una línea clara de digamos cohesión en cuanto a la información. Los medios de comunicación convencionales es otro de nuestros hallazgos pues continúan ejerciendo un papel de difusión también en social media claro por su elevada ausencia pero esto de su papel de difusión nos referimos a que los medios de comunicación todavía no se adaptan de una manera eficiente al uso de las nuevas plataformas todavía siguen pensando que twitter es simplemente una ventana más para poder lanzar sus boletines de prensa o la simple nota del web o la nota del diario era prácticamente un copia y pega un copia y pest a el twitter o al enlace a un enlace de twitter evidentemente o a un post de facebook es decir encontramos poca profesionalización en los actores mediáticos periodistas y medios de comunicación para el tratamiento informativo de las emergencias claro esto es solamente las emergencias nos hace cuestionarnos y pensar también si esto se reproducirá en otros ámbitos informativos pero por lo menos en el tratamiento de la información de emergencias todavía adolecen mucho digamos los ligas y media o los medios tradicionales o los medios convencionales les ha costado adaptarse digamos al nuevo entorno de las redes sociales digitales además destacamos una escasa participación de los perfiles institucionales que no estaban implicados directamente en la comunicación de emergencia por ejemplo poca implicación en aquellos ministerios en los cuales no tenían directamente la función de atender la crisis pero que realmente no hubo ninguna estrategia de solidaridad es decir si el ministerio de la sanidad por ejemplo tuiteaba tuiteaba alguna información por ahí de ayuda no veíamos a ningún otro ministerio del gobierno español por ejemplo retuiteando por lo menos información útil a la ciudadanía sobre la emergencia en el caso del ébola si bien esto era responsabilidad de determinadas agencias tampoco vimos mucha participación de estos actores no implicados directamente en la crisis también detectamos un cierto desconocimiento de las herramientas de Twitter y Facebook como ya lo mencionaba sobre todo el referente al uso de menciones especialmente por parte de actores mediáticos e institucionales es decir cada uno se inventaba su propio hashtag no había comunicación entre las esto le suena sobre todo la gente de voz seguramente le suena mucho no había uniformidad en los criterios a la hora de establecer hashtags comunes que nosotros les denominamos nodos semánticos de interconexión discursiva que es un nombre un poco rimbombante y académico para llamarle a los hashtag estamos en la universidad y claro bueno no había una coherencia en cuanto al uso y tampoco en los medios de comunicación es decir desde las agencias públicas desde las administraciones públicas no había una coherencia en el tratamiento y en el manejo de estos nodos discursivos y entonces los medios de comunicación evidentemente reproducían esta digamos información desarticulada que se hicieron habría que hacer una diferenciación esto sobre todo lo encontramos mucho en la crisis del ébola a nivel estatal que claro fue una crisis mucho más compleja mucho más grande con un balón mayor esto se encontró en una medida muy baja en la crisis de German Wings vimos realmente un tratamiento informativo muy especializado por ejemplo de parte de emergencias de Cataluña de parte del 112 que es importante destacarlo también en cuanto a Twitter pudimos observar que evidentemente es la red más usada para comunicar y discutir situaciones de emergencia por la propia naturaleza de la red social es decir Twitter es más inmediata Twitter es más tiene un poder digamos de movilización mayor es una red social que por las propias características de ser concreta rápida y sencilla y simple permite digamos alertar y es una herramienta mucho más eficaz que Facebook que en muchas ocasiones se usa más para debates y discusiones más amplias para compartir contenido digamos mucho más especializado que Twitter que son 140 caracteres o bueno ahora un poco más ha cambiado pero es más ágil digamos en cuanto a las crisis de German Wings y del ébola en España también vimos que se produjeron subemergencias o temáticas secundarias que eclipsaron la temática principal por ejemplo Guillem Suau ya comentaba acerca del hashtag de salvemos a Excalibur que fue uno de los hashtags Excalibur era la mascota de la enfermera que resultó infectada en el hospital Carlos III por tratar a un cooperante español que se encontraba en África cuando surge la crisis del ébola y realmente las discusiones en torno a la salud de las personas y a la propia naturaleza humana quedaron poco a poco desdibujadas y ensombrecidas por todo este volumen y por toda esta nube de información sobre Excalibur la conversación principal en el caso del ébola por ejemplo no fue Teresa Romero la contagiada tristemente contagiada y felizmente después recuperada sino la discusión sobre el sacrificio de su mascota los actores institucionales quedaron superados en cuanto a la participación y las discusiones en redes sociales también por actores mediáticos es decir había veíamos que entre la gente entre los usuarios comunes de la red social se retuiteaba más información de los medios que no necesariamente era una información fidedigna que de las propias cuentas oficiales esto mucho más en el caso de la crisis del ébola mucho menos en el caso del German Wings aunque se dio y también presente en la crisis de Igualada bueno creo que hasta aquí hasta aquí pasa bueno ahora os vamos a explicar un poco algunos resultados digamos del decálogo del decálogo que hemos elaborado vamos a hemos elaborado un decálogo nos quedan solo 10 minutos tranquilos que el café nos espera ya vamos rápido vamos rápido lo vamos a compartir de forma muy rápido hemos hecho un decálogo la ventaja del decálogo es que vas pasando y sabes cuando termina o sea que tranquilos la primera hemos hecho una serie de recomendaciones que nos parecía interesante sobre todo para gente que está digamos trabajando en tema operativo de comunicación y bueno nos parecía que a partir de estos tres casos podíamos sacar algunas conclusiones pero sobre todo algunos consejos digamos hay uno de general y sobre todo para hemos hecho una división entre actores institucionales y actores mediáticos como pueden ver los actores institucionales una de las recomendaciones que damos es que siempre es bueno tuitear desde perfiles vivos ¿qué quiere decir esto? quiere decir que por ejemplo en el ébola vimos como se creó un comité especial para la gestión de la crisis del ébola bueno esto sirvió muy poco ¿por qué? porque no tenían ni seguidores ni tenían nada esta crisis fue un desastre desde el punto de vista comunicativo de Twitter ¿por qué? porque bueno como saben ustedes no se puede tuitear desde un perfil nuevo o creado ad hoc etc como decía antes mi colega Salvador y también lo ha mencionado Guillem el tema de cómo las administraciones sobre todo los perfiles generales de las administraciones no retuitean y casi dejan a los perfiles específicos de emergencias simplemente la gestión y normalmente pues no sé la Moncloa o el perfil del gobierno de la Generalitat de Cataluña tienen muchos seguidores muchos más que a veces los perfiles específicos de emergencia por tanto un retuit de estos digamos del gran paraguas gubernamental permite que se difunda que es la finalidad que tiene digamos todo esto ¿no? que se viralice mucho más el tema por tanto primera recomendación institucional twitter desde perfiles vivos para los actores mediáticos pasa un poco lo mismo ellos también tienen secciones ¿no? y las secciones de los medios de comunicación que es sociedad política no sé qué pues acaban como siendo un poco quien quiere capitanear ¿no? la emergencia entonces generalmente pasa desde sociedad también desde política o desde internacional pero generalmente desde sociedad desde los perfiles de sociedad esto pasa mucho en los periódicos y en las grandes televisiones que no tuitean desde el perfil general sino sobre los perfiles hechos ad hoc de estas de estos digamos estas secciones las secciones antiguas bueno antiguas y reales y hoy también están de los medios de comunicación una segunda recomendación voy muy rápido también general para las para las instituciones creemos que de alguna forma es importante establecer una cierta temporalización digamos en función de cada crisis ¿qué quiere decir esto? que los perfiles institucionales creemos que se tiene que difundir desde unas desde un perfil vivo desde un perfil digamos no creado ad hoc pero además que estas informaciones sean regulares el usuario para entendernos sepa cuando va a recibir el próximo tweet ¿vale? esto no es fácil ya lo sé y en función de cada crisis es se puede plantear de una forma u otra pero sí que se puede crear una cierta temporalización y esto creo que creemos vaya que es bueno para los actores mediáticos la idea esta de que siempre deben tuitear desde y a partir de fuentes contrastadas y datos fidedignos esto no siempre pasa como hemos visto y aquí tenemos bueno dos ejemplos por ejemplo de este caso en el caso del periódico que ya nos dijeron si lo sabéis pues que bueno ellos habían ya encontrado supervivientes bueno esto es un drama si tú tienes un familiar allí ya sabéis que es un desastre o emergencias pues que hizo bueno perdón que hizo un tweet digamos aquí sí diciendo cada vez que nos darían información bueno con esta tercera recomendación finalizaremos lo que son las recomendaciones generales y pasaremos a las operativas es decir sobre cómo utilizar las herramientas de twitter en esta recomendación en lo que nos basamos y lo que es importante es que los actores institucionales tengan en cuenta a quién se dirigen es decir se dirigen a la ciudadanía en general a todo el mundo tanto es un público no experto y por tanto deben huir de utilizar un lenguaje demasiado técnico y también deben evitar utilizar expresiones que puedan herir la sensibilidad por ejemplo en uno de los ejemplos de la guardia civil vemos como dan una recomendación que es buena pero lo ponen en el hashtag tontos del bulo igual es una expresión que se puede utilizar pero que igual es innecesaria en cuanto a los actores mediáticos un poco en la misma línea utilizar un lechico entendible de fácil interpretación y también usar un tono acorde a la naturaleza de la crisis esto es tanto para los perfiles de medios de comunicación directamente como de los propios periodistas no daremos nombre evidentemente pero si que en el caso de la crisis de igualada observamos como directores de medios de comunicación hacían bromas sobre la propia emergencia en sus perfiles de twitter que es un como todo el mundo sabe twitter es abierto tanto cualquiera lo puede ver igual es innecesario igual si quieren bromear sobre una emergencia hay canales privados donde lo pueden hacer y no hace falta hacerlo a través de twitter bueno si otra recomendación operativa en cuanto a la monetarización de redes sociales en el aspecto de actores institucionales es crear pues una etiqueta que cuestione la información y que como ya habíamos dicho articule justo el ponente anterior el señor Ramaker mencionaba acerca de tener previstas ya plantillas hechas información pre establecida digamos para poderse preparar de alguna forma y tener un menú de distintas de distintos speech de distintas líneas discursivas ya hechas pero incluso de distintos hashtags también poderse ir diseñando digamos con calma que hashtag podría yo como institución como gestor de emergencias de una institución pública hashtag podría poner si hay un incendio en determinado sitio o si hay una inundación en determinado municipio ir ya previendo un poco hacer como las aseguradoras un poco adelantarse a los acontecimientos también para monitorizar redes sociales perdón para poderlo gestionar de una mejor manera también es necesario que los actores mediáticos o al menos eso nosotros pensamos deben monitorizar la red para conocer y utilizar además las propias redes sociales y también hacer uso de etiquetas creadas por instituciones públicas es decir que no solo los medios de comunicación usen sus propias etiquetas que son pueden ser muy factibles por ejemplo hashtag el periódico en el incendio sino también que hagan uso de etiquetas que ya usen también las administraciones públicas porque esto además de que les va a ayudar a tener más seguidores a los propios medios de comunicación se va a poder establecer una coherencia digamos en el tratamiento aquí vemos un ejemplo digamos de algo que no necesariamente tendría que haberse resuelto de esta manera y digamos encontramos muchos ejemplos de estos ¿no? Otra Si quieres continúa Sí Sí, sí continúa No, no Dí, dí Sí Bueno, tú tú Carto es lo mismo Vale No, la quinta la quinta recomendación es que vamos muy rápido porque si no no sabe mal que es el tema de las menciones el tema de las menciones es una herramienta útil para para viralizar las informaciones de hecho hemos hemos hablado mucho de ello ¿no? Permite sobre todo conectar conectar y comentar medios y actores implicados en la crisis y no siempre se hace de hecho tenemos buenos ejemplos ¿no? aparte de estos dos que hay que no se ha sabido digamos conectar o hacer esta mente Solo un 20% de los tweets aproximadamente analizados utilizaban algún tipo de mención es decir cerca del 80% publicaban sin utilizar menciones Otra la sexta recomendación que también es operativa es la idea del contenido multimedia muchas veces para ayudar a transmitir información necesitamos poner contenido multimedia por ejemplo aquí la gente del Ébola de este comité especial lo utilizó muy bien en el caso de los medios de comunicación no siempre utilizan contenido audiovisual y creo que creemos vaya que sería una buena medida la séptima es el tema de ontológico nos explicará un poco muy rápidamente porque vamos a tiempo bueno en este caso es bastante evidente tanto medios de comunicación como instituciones esperarse realmente a conocer con seguridad el número de víctimas como hemos visto el periódico anunciaba que había un superviviente cuando no era así no adelantarse para evitar digamos aumentar el dolor también en cuanto a imagen y sonido como es evidente si bien decimos si está bien compartir material audiovisual evitar según según qué tipo o como decíamos el mismo vídeo que se grabó pidiendo que no se sacrificara la mascota de Excalibur de Teresa Romero también en cuanto a fuentes y testimonios evitar la sobreactuación la tentación de ser protagonistas como institución porque también hemos observado casos que pasa esto y lo mismo por ejemplo en los actores mediáticos no utilizar menores de edad en las informaciones que se daba a conocer pues eso de si había víctimas menores de edad no también en el caso de la nube tóxica de Igualada se decía cuántos bebés estaban que bueno no perdón en una escuela había se mencionaba menores que no podían salir de la escuela no se se acrecentaba un poco la gravedad de la situación y finalmente también pues eso contener las declaraciones de luto oficial que sí que lo hacían bastante bien digamos las instituciones pero en el caso de actores mediáticos las bueno sí había digamos mucha desolación en este en este sentido por lo tanto centrar las informaciones en redes sociales sobre la emergencia principal y no dejarse llevar por las informaciones secundarias o imprecisas de la propia emergencia aquí vemos bueno ejemplos de tweets donde se decía que no se difundieran rumores por parte de la guardia civil y de la policía nacional bueno otros otros ejemplos de información donde se pueda tener a familias y víctimas es información útil información que puede ayudar digamos a solventar las crisis retomar brevemente lo que decía Gemma en cuanto a la espectacularidad a veces las instituciones públicas se ven tentadas en una gestión de una emergencia a publicar fotos de que está el comité trabajando y están todos reunidos en la situaciones que no son útiles para la ciudadanía son simplemente autobombo exacto autobombo autobombo bien para vamos acabando hay una diapositiva final en síntesis si puedes pasar esta que resume un poco el proyecto o las ideas del proyecto la primera es esta que la idea de que la administración tiene que ser asequible pero no hay que caer en el colegismo la idea del autobombo versus los consejos que los medios de comunicación son imprescindibles y que la coordinación entre administraciones resulta casi imprescindible porque vemos que si cada uno va por libre hay poca viralización hay poco contacto y también la idea de que muchos de los que estáis aquí trabajáis en la administración y lo sabéis y lo sabéis mejor que yo digamos la administración aún es demasiado rígida demasiado rígida muchas veces a la hora de crear cuentas nuevas ponerse en nuevas ventanas que están saliendo estamos hablando de Facebook y Twitter pero Snapchat otras plataformas que tal vez aún no las tenemos no entramos porque la propia administración nos frena y bueno poca cosa más no sé si mis colegas tienen que añadir algo si queréis aquí tenemos nuestro patrocinador y la gente que hemos hecho esto si tenéis alguna pregunta estamos aquí para hacerlas y nos vamos a tomar el café que ya sé que vamos tarde y si me permites Carlas aquí en el dítico tenéis el enlace a la página web propia del proyecto que podéis consultar el decálogo que está completo y más información de todo el contenido del proyecto buenos días Carles felicidades a todo el equipo me parece un magnífico trabajo que yo creo que todos los que trabajamos o hemos trabajado en comunicación de emergencias y de crisis lo que viene es a reafirmar pues lo que de una manera no científica pero sí experiencial pues veníamos sabiendo desde que empezó hasta las redes sociales de verdad aquí en España y empezó la primera cuenta en Twitter de un servicio de emergencia en el año 2010 con lo cual esto lo refrenda yo quiero hacer solo un comentario en relación al tema del ébola porque todavía estaba entonces en el 112 de Madrid y lo viví de cerca si bien desafortunadamente no nos dejaron intervenir porque bueno era una cuenta viva vivísima y quizás hubiera sido la mejor solución teniendo en cuenta que la competencia entonces sanitaria y ahora es de la Comunidad de Madrid y que fue la cuenta en la que se trabajó por ejemplo en el 11M y lo que quiero decir es que fue como tú dices un auténtico desastre todo lo que se hizo un despropósito empezando por aquella rueda de prensa famosa que obligó a Moncloa al día siguiente a tomar cartas sobre el asunto y a pedir ayuda externa y asesoramiento para que le dijeran por dónde tenían que salir y puesto que se dirimía una batalla política entre la Comunidad y lo que es la Administración Central cuyo último episodio vimos ayer por cierto bueno puesto que se dirimía esa batalla política con el Ébola de por medio la solución que mejor encontró Moncloa fue vamos a poner un portavoz técnico vamos a poner un comité que lo dirija vamos a sacar al político en frente ponemos a Fernando Simón y como no sabemos desde dónde tuitear más o menos bien nos sacamos de la manga Info Ébola que dentro de lo que cabe fue la mejor solución dentro de las malas vale y bueno solamente esa mi visión sobre lo que ocurrió por acercar un poco desde un punto de vista no científico pero sí experiencial pragmático que también es lo que conviene más preguntas comentarios críticas si queréis luego tomando el café de partimos me gustaría abusar de vuestra confianza vale pues sí pues después lo hablamos tomamos el café porque si no se nos va a jugar con el aperitivo carles un momento aprovecho para invitarlos a que visiten nuestro sitio web es el sitio web del proyecto bueno ahí tienen ustedes más información y también ojalá nos puedan escribir y enviar sus comentarios que sería muy útil retroalimentarnos muchas gracias gracias